¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Van a ser muchos? Sí, van a ser muchos. Principalmente, bueno, se va a hacer homenajes a todo tipo de referente, de dirigente, de jugador que ha pasado por nuestro club y ha dejado una enorme huella. También se va a hacer un torneo para socios, se va a hacer un partido, se van a hacer eventos culturales, se va a crear un museo con estos 120 años de historia. Van a ser muchas las acciones que no solo van a ser de acá al 21 de enero, sino a lo largo de todo el 2016, como también una indumentaria especial para esa fecha. Principalmente lo que queremos es celebrarlo, disfrutarlo con alegría, con felicidad y estar bien unidos. Y creo que la última lección dejó una clara muestra de que estamos muy cerca de estar el 100% de los banfileños, todos detrás de un proyecto, todos detrás de una idea, de una pasión, de un sueño. Así que los vuelvo a invitar a festejarlo, a celebrarlo, a ponerle toda la energía para llegar a ese día y todos los días que vaya cumpliendo nuestro banfile con mucha felicidad. Y que después sean nuestros sucesores, nuestros hijos, nuestros nietos, los que sigan celebrando los 130, 140, 150 y tantos años más que queremos que cumpla nuestro querido club y que cada día sea más grande rumbo a ser los mejores de la Argentina. ¡Gracias!